El Secretario de Gobierno Departamental confirmó que prácticamente el Departamento de Arauca se encuentra paralizado en el 80%. También dijo que en el municipio de Saravena incineraron una motocicleta. El Secretario de Gobierno de Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca entregó un balance el primer día del paro armado de la guerrilla del ELN. El Ejército está garantizando la seguridad en las diferentes vías del departamento. Bueno, el departamento de Arauca se encuentra prácticamente paralizado. Tenemos casi un 80% de los municipios o de la población, digámoslo así, en parálisis. Arauca capital es quizás de los municipios donde menos afectación se ve por esta situación de paro armado. A pesar de que existen garantías, existe presencia de la fuerza pública, hay varios puntos de control, la fuerza pública está desplegada a través de las vías, en algunos centros poblados, en los municipios. Sin embargo, pues la situación que se ha presentado en otras partes del país, las noticias que llegan a los araucanos, donde afortunadamente no ha habido hechos que lamentar en medio de este paro armado, genera que los ciudadanos pues se abstengan de realizar su vida normalmente. También tenemos pues el transporte intermunicipal, se encuentra paralizado, no se están despachando vehículos de transporte. Entonces, pues sí hay una afectación importante. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que el comercio en algunos municipios viene trabajando normal. El comercio en algunos sectores viene trabajando de manera normal. Es indiscutible que la gente tiene temor, es indiscutible que a pesar de que existe presencia de la fuerza pública y se trata de generar espacios de confianza y seguridad, pues aún así los ciudadanos no se atreven de pronto a poderse movilizar libremente. El jefe de la cartera política confirmó que la única alteración del orden público ha sido la incineración de una motocicleta en Saravena. No tenemos hechos, digamos, que lamentar. Sin embargo, pues sí se denunció la quema de una motocicleta en un municipio, en el municipio de Saravena. Sin embargo, pues son situaciones que generan preocupación, pero frente a hechos mucho más fuertes o conocidos en otros momentos, quizás digamos que todo ha transcurrido en normalidad. El Ejército Nacional asegura que en los diferentes ejes viales del departamento se encuentran tropas del Ejército. Bueno, en reunión con los comandantes de la fuerza pública, ellos nos informan que existe presencia de... y existe un mecanismo, un sistema de activado de seguridad especial para dar vigilancia, control y presencia en los diferentes ejes viales de nuestro departamento. En este momento, el despliegue de fuerza pública en las vías se mantiene por parte del Ejército y es lo que nos vienen informando. Nosotros hemos tratado de solicitarle a la comunidad que ante situaciones que puedan generar riesgo o que puedan generar alguna acción contra la ciudadanía o que puedan generar una acción contra la fuerza pública, que vaya contra la tranquilidad, la calma, pues ayuden con información. Se acerquen, llamen, comuniquen cualquier situación que pueda dañar esta tranquilidad que se vive en Arauca y este momento de dificultad con el paro armado. Aún y a pesar de que se está garantizando la posibilidad de la movilidad, como lo decía, pues la gente no tiene temor de hacerlo y ello pues traumatiza de alguna manera el departamento. El departamento de Arauca al finalizar el día de hoy se encuentra paralizado en un 80% por causa del paro armado por parte de la guerrilla del ELN.